Este domingo 3 de septiembre fue clausurada la primera motoferia del Crédito Oaxaca, donde marcas como Honda, CFMoto y Kimco ofertaron unidades de diferentes modelos y precios con financiamientos accesibles. Asimismo, la marca Pygmalion realizó una pasarela donde presentó chamarras, mochilas, rompevientos y accesorios para las y los amantes de las motocicletas. Al respecto, Elizabeth Palacios, organizadora de la primera motoferia del Crédito Oaxaca y gerente general de Honda Motos GT, destacó que el evento realizado del 1 al 3 de septiembre fue todo un éxito, por lo que dijo estar muy emocionada. Asimismo, agradeció el apoyo de las financieras, las cuales durante tres días estuvieron otorgando diversos créditos para la adquisición de estas unidades de motor. Uy, como les dije desde que iniciamos y inauguramos, estaba yo muy emocionada y cierro diciendo que fue un éxito rotundo. La respuesta de la gente fue increíble, tuvimos muchísima afluencia y pues la verdad, era un evento que veníamos planeando hace cinco años y hoy que lo aterrizamos y vimos a dónde llegamos, cumplimos muchos sueños. Estoy realmente satisfecha del resultado. Pues agradecer a todas las financieras que hicieron posible este evento porque realmente juntamos a nueve financieras que estuvieron dispuestas a dar su mejor crédito, bajaron sus enganches, algunas no pedían enganche. Agradecer también a Fonacot, vino, estuvo los tres días buscando otorgar créditos a los trabajadores y a la gente, a la gente que pudo hacer posible su sueño, que confía en nosotros, a la gente que vino y compró un casco, a la gente que vino, cambió su casco viejo por un nuevo. Eso es para mí muy importante. Cabe destacar que durante la clausura del evento se llevó a cabo la rifa de una motocicleta, resultando ganadora Ana Jiménez García. Por su parte, Rigoberto Velasco Aventaño, coordinador de créditos individuales de Acraimex, manifestó estar contento y orgulloso de participar en la primera motoferia del Crédito Oaxaca, ya que lograron cumplir los sueños de la gente. Finalmente, Alejandro Ballesteros Ponce, gerente de Racing Motors, dio a conocer que hubo una gran venta de motos de gama alta y modelos recientes. Indicó que la primera motoferia del Crédito Oaxaca incentivó también la compra de accesorios y protecciones para las y los motociclistas. Pues creo que fue un muy padre evento, logramos los sueños de mucha gente, sobre todo generamos mucha cultura en cuanto a compra de accesorios, protecciones. Creo que fue un evento exitoso, yo creo que los próximos años va a ser mucho mejor. Con información de Carolina Montalvo e imágenes de Alejandro Chiquete, MVM Digital. ¡Gracias!